y sencillamente no habrá planeta. Está increíble, de verdad, el ingenio de ellos. Y lo que dice es conservar el medio ambiente. Empecemos a reciclar. Nunca es tarde. Ahora solo intrépidos se atreverían a intentar unos saltos al vacío como estos. Chequen qué maravilla. ¿Qué es formas? Híjole, chévere probar uno de esos, ¿o no? Claro que sí. Se adueñan prácticamente del cielo. Del cielo, sí. En esos trajes voladores. Me encanta. Una disciplina deportiva que apenas inicia. Lo mejor está por verse. Oigan, ustedes no se imaginan hasta dónde ha llegado la tecnología de los paneles solares. Vamos hasta allá. Y también en domingo. ¡Asa! Marilena, ya qué barbara, amiga. Así es. En sábado y en domingo. Es que en sábado es cuando uno más se arregla, amigo, porque está la pachanga. Guau, no, pues sí. O la continuamos después de ayer. Tú di, amigo, tú pon el hogar. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Pues vamos a comenzar con la chiqui Rivera, a quien el amor y el desamor la persigue de muchas maneras. Pero miren nada más lo que nos confesó la chiquis. Laura Zapata. Sí, por favor. Que trae un proyecto muy interesante. Ella no quiere que hablen mal de ella. Vean lo productiva que habla. Ah, no. Bueno, sí, sí, claro, hay que respetar a la familia. Pero, ¿quién la viste a ella? Amigo, yo te iba a decir, platícame más o menos lo que dijo, porque yo no podía dejar de ver. Las flores de, dicen de aquí, de Snapchat. De filtro de Snapchat. Y luego el vestido de quinceañera. De una quinceañera gordita, por cierto. Amigo. Y la capita, en rayito colombiano. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ay, el bailecito de quinceañera! Este mundo está loco. Igual y sí, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Diría el Buki. Pero bueno, en más de nuevos proyectos, Diego Luna podría dejar un ratito su carrera de Hollywood por una producción que parece ser que lo emociona mucho. Todos, todos, la verdad, nadie los metió. Es más, yo he visto gente que cuando se arman los guamazos le entran a patadas y hasta abuelito agarra. No, que les pase eso, porque es mucho esfuerzo, disciplina. Y digo, yo sé que no quieren perder. Decidió porque siempre esperas que, no sé, lo pensara mejor, que alguien lo detuviera, que algo cambiara para que se sintiera mejor. Digo, da pesar en tu corazón ver a alguien que llega hasta este punto de desesperación. A ver, ¿quién termina más rápido? O que hagan un arroz, que gane el que no se le queme y le quede más espacuacito. Ay, sí, mi hijita.